saludos bienvenido a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo las autoridades apresaron a tres personas con relación a la muerte de un menor de 12 años de edad en la comunidad altamira en tamayo provincia bauruco los detenidos de nacionalidad haitiana fueron identificados como maquis o martide de 24 años elías yam de 28 y luis yunet de 26 los extranjeros están siendo implicados en la muerte de iglesias amonce de 12 años de edad cuyo cadáver fue encontrado en una finca de la referida comunidad asimismo mi gente de acuerdo a jubel y sanzone su hija había sido enviada a comprar hielo a las 11 de la mañana del pasado martes y fue encontrada sin vida a la tarde del miércoles la medida registra de ferreras al examinar el cadáver no pudo determinar las causas de la muerte debido a que sólo tenía su luz atada al cuello y varias quemaduras provocadas por el sol sin embargo el informe criminal por instituto nacional de ciencias forense y nací en asua al departamento de la policía nacional de bauruco establece que el cuerpo de la víctima tiene inicio de violaciones sexual de acuerdo a la sección de investigación del departamento de la policía nacional que dirige el primer teniente cristian vázquez gonzález las autoridades se proponen realizar varios allanamientos relacionados a la muerte de la menor qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga será hasta un próximo vídeo